Que la llegada de un famoso incomoda a los compañeros de una televisora. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirte en este espacio. Hoy, miércoles, mitad de semana. Tranquilitos todos. Pero bueno, vamos a iniciar con la información porque hay mucho, como siempre, de qué hablar. Y bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con la nota de que este lunes, desafortunadamente, dos integrantes de la tracalosa de Monterrey fueron detenidos en Guatemala por traer muchos dólares sin justificar su procedencia. La Policía Nacional Civil estuvo a... La Policía Nacional Civil detuvo a dos de los integrantes en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Los implicados fueron identificados como Ricardo Mendoza Treviño y Rubén Alejandro Ramírez, quienes se encontraban listos para salir hacia Ciudad de México. Cabe destacar que la tracalosa se encontraba en Centroamérica debido a que el pasado 13 de enero ofreció un concierto justamente en Guatemala. Representante del MP de Guatemala acusa al productor mexicano de la agrupación La Tracalosa de Monterrey, Ricardo Mendoza, de lavado de dinero, falsedad ideológica y perjurio. Evitó declarar 10 mil 700 dólares cuando iba a abordar un avión rumbo a la Ciudad de México. Me recuerda un poco el caso de Jenny Rivera. No sé si ustedes se acuerdan cuando fue detenida en un aeropuerto también por llevar una cantidad exorbitante de dinero declarando, por supuesto, no declarando nada. Y eso es lo que provoca la detención. Así que bueno, pues en este caso, quien es el representante de la tracalosa de Monterrey en serios problemas en Guatemala. El actor Andrés García nos da noticia y es que resulta que gracias a que este actor tiene amigos en la marina, este año se ha dado a la tarea de tomar consultas con los doctores de la base naval de Acapulco, ya que quiere fortalecer su columna vertebral y caminar mejor. Después de que hace tres años fue sometido a una delicada operación de la misma, así lo dijo el actor en una entrevista. Estoy haciendo las terapias que puedo aquí en Acapulco. Esta semana voy a ir a la base naval porque allá tienen mejores aparatos que me ayudan a fortalecer mi columna. Tienen mejores consultas. Quiero que me apoyen mis amigos los marinos. Son buenos amigos. Ya me han dado atención en algunas ocasiones. Los médicos que tienen ahí son muy buenos y me están ayudando con las terapias. Fue lo que declaró el buen Andrés García. A través del programa La Saga, en su primer programa de regreso a la plataforma de YouTube, se dio una exclusiva del 90s Pop Tour. Recordemos que este tour en el cual está JNS, está V7, está Mercurio, está Magneto, está Caló y Desacados, ahora lo que anuncian es la llegada de otro integrante, de otro grupo más bien, de otros integrantes, porque va a llegar Cavá. Cavá regresa a unirse a OV7. Recordemos que ellos hicieron una gira exitosísima hace algunos años y ahora se vuelven a unir para estar en el 90s Pop Tour. Su primera fecha será el 8 de febrero en la Arena Monterrey y posteriormente también estarán en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, el 9 de marzo. Cavá y OV7 nuevamente juntos, pero pues reforzados, porque va a estar Mercurio, va a estar Caló, va a estar Magneto, va a estar JNS, va a estar Desacados. Así que eso se va a poner buenísimo y por supuesto, como siempre, el poder de la nostalgia. El conductor de televisión, Jaime Maussan, al parecer ha incomodado en televisión azteca. Y es que según lo que se comenta, tal parece que la llegada de Jaime Maussan a esa televisora no fue del agrado de todos los que laboran ahí, pues según un diario nacional, varios miembros del talento de la televisora se han sentido extraños por la contratación del periodista. Pero cabe señalar que para los ejecutivos de Azteca fue una importante adquisición, pues desde hace algunos meses, cada vez que Maussan era invitado a uno de los programas, el rating se iba hasta las nubes. Por lo que para los ejecutivos, el periodista causaba cierto morbo entre el público, lo que funciona para atraer audiencia. Recordemos que a principios del 2019 se anunció, con bombiplatillo, la llegada de Jaime Maussan a Televisión Azteca. A mí la verdad me parece muy extraña esta nota, me parece extraño que compañeros de Jaime Maussan se sientan extraños. Supongo que muchos consideran que es un charlatán que miente, pero porque son cuestiones siempre muy complejas. Esta cuestión de lo sobrenatural, de los ovnis, de todo lo que tenga que ver con algo que no es tan sencillo de comprobar, siempre causa revuelo, pero al final de cuentas a muchísima gente le gustan este tipo de temas y por supuesto yo creo que hay que respetar la llegada de Maussan a Televisión Azteca. Desafortunadamente la productora de televisión Carla Estrada, al igual que el mundo del entretenimiento nacional, se encuentra de luto, ya que murió la actriz Mati Huitrón, quien fue la madre de esta productora. Y es que Martina Huitrón Porto, mejor conocida como Mati Huitrón, falleció el pasado lunes a las 13.30 horas a la edad de 82 años en la Ciudad de México. Por desgracia, su salud se fue deteriorando desde hace tres años cuando le detectaron un terrible cuadro de nefisema pulmonar que la mantuvo atada a un tanque con oxígeno debido a que por 35 años fumó, como ella misma lo decía, impulsivamente. Los restos de la presidenta Vitalicia de la Casa del Actor fueron llevados al Panteón Francés de la Ciudad de México porque así lo decidió la estrella en vida. Le sobrevive su famosa hija Carla Estrada, una de las productoras más reconocidas del mundo de la frándula. Participó en más de 50 películas y telenovelas, Amor Real, El Privilegio de Amar y tuvo más de 20 producciones que la consolidaron como una gran actriz. Desgraciadamente, no puedo decir que voy mejor. Esta es una enfermedad de la que no me voy a mejorar. ¿Debo traer arrastrado mi tanque de oxígeno? No tengo forma de decir que esto va a cambiar. Horrendos los dolores. Estoy en total depresión. No puedo ponerme bien emocionalmente cuando tengo una vida así, comentó Mati Huitrón en una de sus últimas entrevistas. La Ciudad de México vio nacer a Mati Huitrón en el año de 1936, cuando se empezaba a gestar el boom de la época de oro del cine nacional. Las carpas, los teatros del pueblo y aún un sinnúmero de lugares en donde las estrellas brillaban, ahí surgió Mati. En 2015, el Instituto Nacional de Bellas Artes homenajeó a la actriz con una muestra fotográfica conformada por imágenes que le tomó el fotógrafo Nacho López cuando era joven. Definitivamente, muchos la recuerdan por haber sido la mamá de Lucero en la telenovela Lazos de Amor y con quien mantuvo un lazo de amistad durante mucho tiempo. Desafortunadamente, Lucero se encuentra fuera de México y no pudo acudir a darle el último adiós a esta primerísima actriz. Desde este espacio, desde esta tribuna, un pésame, por supuesto, a la familia y a la productora, Carla Estrada. Cambiando de tema, Ingrid Mars da una extraordinaria noticia. Y es así como queremos cerrar este video. Y es que Ingrid Mars comentó a través de sus redes sociales, dijo Y bueno, publicó la fotografía que estamos viendo en la pantalla. Así que felicidades a Ingrid Mars que se estará convirtiendo en mamá próximamente. Un abrazo enorme a ella, por supuesto, y a su esposo. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre, muchísimas gracias, muchas gracias por tu apoyo, por toda la buena vibra, por formar parte de esta comunidad y sobre todo por ser parte de la historia de un servidor. ¿Te parece que nos veamos el día de mañana? Mañana nos podemos ver aquí, en este mismo espacio, para platicar mucho más del mundo del entretenimiento. Pero antes, antes, te recuerdo que sacamos un video en el canal nuevo Alejandro Zúñiga Picosito. Y es un video sobre las robamaridos del mundo del espectáculo. Aquellas famosas que, desafortunadamente, se han metido en camisa de once varas. Y se han metido con hombres prohibidos, hombres casados. Y eso ha sido un escátalo. Dale click en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!